hola a todos como están bienvenidos en el vídeo de hoy te quiero compartir el paso a paso de este cuello bufanda súper fácil de hacer en punto bajo con lazada y a los bordes le tejí el punto yo utilicé esta lana de primera de cisne aquí recomiendan tejer con ganchillo o aguja de 4.5 milímetros yo utilicé este que tiene 5 por un lado y 6 milímetros por el otro lado utilice el número 5 y tejí en aumentos por el lado en aumentos tejí 25 centímetros y por el otro lado en disminuciones 25 centímetros en total tiene de ancho 50 centímetros en la parte de atrás parte trasera del cuello donde inicié tiene 12 centímetros y en la parte frontal que es la más larga tengo 36 centímetros entonces si te gusta te invito a ver el vídeo hasta el final para que no te pierdas ningún paso ok entonces vamos a empezar bienvenidas bueno en total yo hice 20 cadenas que para obtener los 12 centímetros cierto aquí voy a hacer una muestra pequeña porque ya inicié entonces en total hice 20 puntos y tuve que hacer 21 cadenas cierto entonces aquí voy a hacer 2 bueno hay una cadena más tomo lazada salto una cadena y en la siguiente quedo con tres hebras en el ganchillo y la última la tomo y la paso por los dos tomo lazada yo estoy tomando aquí la hebra de atrás de las cadenas quedo con tres hebras en el hilo y tomo la última y la paso por las dos tomo lazada inserto el ganchillo tomo hilo y quedo con tres y esta última hebrita la paso por las dos tomo lazada tomo hebra y la última la paso por las dos tomo lazada y esto es lo que voy a hacer en todo el cuello ok esta parte la voy a dejar recta entonces aquí te dejo dos cadenas tomo lazada salto las dos cadenas y en el siguiente punto te dejo un punto deslizadón perdón te dejo el mismo punto bajo con lazada quedo con tres hebras tomo la última y la paso por las dos tomando la hebrita trasera inserto el ganchillo tomo hilo y esta última hebrita la paso por los dos tomando la hebrita trasera tomo hilo y paso por los dos tomo hilo y paso por los dos y continúo haciendo el mismo punto siempre tomando la hebrita trasera cierto y aquí te dejo el punto bajo con lazada este último punto lo voy a tomar por las dos hebras tomo las dos hebras y aquí te dejo un punto tomo lazada y en el mismo espacio voy a tejer otro punto juntos ahora te dejo una dos tres cadenas tomo lazada salto dos cadenas y en la tercera tejo el punto tomo las haya en el siguiente punto tomando la hebrita trasera tejo el punto y así continúo o sea que aquí ya tengo mi primer aumento cierto hice el aumento con el punto que tejí con el segundo punto que tejí y el siguiente aumento lo hice con las tres cadenas tejiendo una cadenas bueno aquí estoy en el penúltimo punto y el último de la parte de arriba del cuello aquí voy a tomar las dos hebras y aquí te dejo el punto aquí solo te dejo un solo punto porque aquí queda recto no hago aumentos ahora tengo dos cadenas doy la vuelta tomo lazada y en el primer punto de la vuelta anterior tomo la hebrita de atrás y tejo el punto el punto bajo con lazada todo el tiempo vamos a hacer eso hasta obtener 25 centímetros de la primera mitad con aumentos y luego al tener los 25 centímetros vamos a hacer 25 centímetros con disminuciones este es el penúltimo punto tomo lazada y en el último punto tomo las dos hebritas ok las dos hebritas y aquí tejo nuevamente dos puntos en el mismo espacio cierto y ahora tejo una dos tres cadenas tomo lazada salto dos cadenas y en la tercera tomo una hebrita y aquí tejo el punto este es mi primer aumento y en el punto de abajo que hicimos dos en el mismo punto en este o sea que aquí ya van dos aumentos en total cuatro en las dos vueltas ok y continúo tejiendo el mismo punto en esta parte que es la que va hacia la cabeza aquí tomo tomo también las dos hebras y aquí tejo un solo punto dos cadenas tomo lazada y continúo esta parte de arriba siempre va a quedar recta entonces dos cadenas y en el primer punto o el último de la vuelta anterior tejemos el punto normal ok aquí nuevamente llego al último tomo las dos hebras y aquí tejo dos puntos en el mismo espacio cierto así continuamos los aumentos hasta obtener como te dije antes 25 centímetros en aumentos para la primera mitad o sea que cierto así va quedando en los aumentos te muestro en la versión esta fue la todos los aumentos que hice en total 25 centímetros y en esta parte de acá siempre va a ser el mismo un punto al final dos cadenas y damos la vuelta nuevamente yo te estoy explicando en esta muestra pequeña porque me quedó el el video me equivoqué entonces por eso estoy haciendo esta muestra pequeña pero igual son los mismos puntos y la misma explicación lo mismo que vamos a aplicar lo que estoy aplicando en esta muestra pequeña es lo mismo que aplique en el cuello entonces aquí voy a empezar como ya he llegado en los aumentos cierto entonces ya voy a empezar las disminuciones cierto esta parte de acá fue en los aumentos entonces aquí ya empiezo las disminuciones ok entonces las disminuciones las voy a hacer en el último punto en este último punto que es el de los aumentos cierto esta última fila de aumentos entonces que en este caso sería esta tejo hasta el penúltimo punto este es el antepenúltimo punto este sería el penúltimo en este penúltimo punto tejo un punto deslizado el último punto no tejo nada entonces el último punto que sería este queda ahí totalmente libre y en el penúltimo tejo un punto deslizado hago una cadena ahí ya va mi primera disminución una cadena tomo lazada en el que hice el punto deslizado no tejo nada voy al siguiente y aquí tejo el punto ok y así continúo en cada vuelta hago lo mismo en cada vuelta entonces mira aquí ya está la primera disminución y como queda igual con el el primer aumento o el último aumento y la primera disminución aquí sería este de acá es el último aumento cierto aquí sería el último aumento esto ya queda aquí y está la penúltima el penúltimo aumento queda con la primera disminución ok entonces ahora ya puedo explicarte aquí aquí estoy este sería el último punto esta sería la cadena que hago para levantar altura así para que se vea en el blanco bueno entonces tejo puntos uno tejo otro ahora este es el último o sea que este es el penúltimo aquí aquí no tomo lazada ni tejo sino que aquí hago el punto deslizado cierto y este que sería el último punto lo dejo totalmente libre ok y esta sería la cadena de levantar altura entonces este es el último punto este es el penúltimo aquí hago una cadena doy la vuelta doy la vuelta tomo lazada y en este que dice el punto deslizado aquí no tejo nada voy al siguiente tomo la hebrita trasera y aquí tejo el punto y continúo tejiendo puntos bajos con lazada por toda la fila hasta obtener 20 puntos que es con los que inicié la misma cantidad de puntos con los que inicié me deben quedar con mi última disminución en este punto de acá que va hacia la cabeza siempre lo mismo un punto en el último punto dos cadenas doy la vuelta tomo lazada y en el último punto de la vuelta anterior tomo la hebrita trasera y aquí tejo el punto y punto sobre punto punto bajo con lazada sobre cada punto bajo con lazada de la vuelta anterior bueno aquí estoy nuevamente con los últimos tres puntos entonces este último lo tejo normal este penúltimo punto deslizado el último no tejo nada una cadena doy la vuelta tomo lazada y en el punto deslizado no tejo nada voy al siguiente y aquí tejo el punto punto bajo con lazada y continúo haciendo eso creo que ya estoy en la última vuelta y debo quedar con la misma cantidad de puntos aquí llevo 2, 4 voy a contar los puntos debo quedar con 20 puntos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, bueno yo continúo y efectivamente tengo 20 puntos el último tomo las dos hebritas y aquí tejo el punto normal hago una cadena y ya o sea que ahí ya quedé con la misma cantidad de puntos con los que inicié entonces ahora voy a cerrar con el punto deslizado y aquí tejo listo, entonces ahora voy a cerrar con el punto deslizado deben quedar también la misma cantidad de vueltas entonces en la primera parte tengo 18 aquí debo tener también 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 entonces tenía 19, tuve que desbaratar una entonces la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de centímetros y la misma cantidad de vueltas entonces aquí ya el último punto una cadena y voy a tomar las dos hebritas de acá de esta parte con la que inicié voy a tomar las dos cadenas y aquí voy a pasar el hilo ok, ahora voy a tomar la hebrita de atrás de este lado y aquí vuelvo y tejo una cadena tomo la hebra de atrás de este lado del último punto y aquí tejo el punto deslizado tomo nuevamente la hebra de atrás de este lado y la hebra de atrás de este lado punto deslizado punto deslizado punto deslizado hebra de atrás de este lado hebra de atrás de este lado punto deslizado punto deslizado y ahora aquí corto hilo y listo ok, ahora voy para el segundo paso para la decoración de los bordes sin antes perder no perder esta punta del hilo con la aguja lanera voy a perder la punta y todo y Y bueno. Listo. Bueno, aquí donde cerré el punto deslizado, aquí ya inserté este hilo y aquí voy a tejer por la parte del derecho, una, dos, tres cadenas, tomo lazada, voy al siguiente punto, que sería en este caso el que baja de acá en este punto y aquí voy a tejer un punto alto. Ahora tomo lazada, abrazo el punto, tomo hilo una vez, tomo lazada, abrazo el punto, tomo hilo dos veces, tomo lazada, abrazo el punto tres veces, tomo lazada y abrazo el punto cuatro veces. Debo quedar aquí con ocho hilos, dos, cuatro, seis, ocho, nueve hilos, este último hilo no lo voy a pasar. Ahora, teniendo ya los nueve hilos en el ganchillo, voy al siguiente punto, que sería este, el que baja de acá, ¿cierto? En este caso este, y aquí voy a tomar los dos hilitos, tomo hilo y este hilo que acabo de tomar lo voy a pasar por ocho de estos hilos, ¿ok? Lo paso por aquí, lo paso por aquí, excepto el último, ahora quedo con dos, tomo hilo y lo paso por los dos, ¿sí? El punto puff. Ahora, una cadena, tomo lazada, voy al siguiente punto y aquí voy a tejer un punto alto y hago lo mismo, tomo lazada, abrazo el punto una vez, tomo lazada, abrazo el punto dos veces, tomo lazada, abrazo el punto tres veces, tomo lazada y abrazo el punto cuatro veces, ahora voy al siguiente punto, que sería este, ¿cierto? Tomo hilo y voy a pasarlo por ocho hilos de estos, excepto el último. Entonces, este hilo lo paso acá. Excepto el último, quedo con dos y ahora paso por los dos. Ya tengo dos puntos, ahora una cadena, tomo lazada, hago un punto alto en este punto, tomo lazada y hago lo mismo, cuatro veces lazada, ¿cierto? Tres y cuatro. Voy al siguiente punto, que en este caso sería el que baja de acá, o sea, y aquí tomo los dos hilitos, tomo hilo y este hilo lo paso por estos hilos, excepto el último, quedo con dos y ahora paso por los dos. Y eso voy a hacer alrededor de todo el cuello, ¿ok? Finalmente, cuando ya termine, pues obviamente va a quedar así. Entonces, yo voy a continuar haciendo este punto y nos vemos al final, ¿ok? Recuerda que después de terminar el punto puff, haces una cadena, tomo lazada y voy al siguiente punto. Y aquí tejo el punto alto, una vez, tomo lazada dos veces, tomo lazada tres, tomo lazada cuatro. Ya teniendo los nueve hilos sobre el ganchillo, voy al siguiente punto. En este caso sería este, y aquí tomo hilo y lo paso por todos los hilos, excepto el último, ya quedo con dos y aquí. Ok, es muy fácil. Ok, aquí ya tejo el último punto. Una, dos lazadas, tres lazadas y cuatro. Entonces, paso por ocho hilos, aquí inserto el ganchillo, tomo hilo y paso por todos, excepto el último, y ahora paso por los dos. Aquí hago una cadena, y ahora en estas cadenas de aquí, que hice inicialmente, voy a hacer el punto deslizado, ¿cierto? Aquí voy a cortar el hilo, y ya he terminado. Aquí voy a cortar el hilo, y ya he terminado, voy a cortar el hilo, y ya he terminado. Aquí voy a cortar el hilo, y ya he terminado. Listo. Listo. Entonces, te invito a ver el video, si te gusta, ya sabes, me regalas un like, y me dejas un comentario, si algo no entendiste, con mucho gusto yo lo explico. Y a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Un abrazo, muchas gracias, bendiciones, bye. Gracias. 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 Gracias.